...vocares, integrantes de la Comisión de Iglesia de Educación, Cultura y Educación de la Lucha. Agradezco a la presidencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordia de mi vida hasta quinta sesión de esta comisión convocada por este día con fundamento en el alabrio 42, 43, 51, 52, 43, 43, 43, 41, 75, 41, 76 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este movimiento que se ha dado en la Jalisco bajo las siguientes propuestas de orden del día que estamos en consideración. 1. Lista de asistencia y discapacidad 2. Lectura y orden del día, en su caso aprobación 3. Estudio de la Facilidad de la República, 14 de febrero de 2022 4. Estudio de rechazo del dictado 3.1 de acuerdo a la Comisión de Iglesia de Documento Artesanar Turístico y Servicio de Mocante y Comisiones de Educación, Cultura y Innovación como coadyuvante. 5 asuntos valen 6 señalamientos del día y hora de la próxima sesión de intérsula. Para dar inicio a esta quinta sesión, al dar a su listo el secretario de la Comisión de Educación de la Comisión de Educación y a continuación, nombran esta asistencia. Como lo instruye el Presidente, yo me vine a nombrar esta asistencia. Regidora vocal Dulce Yonón García Omegas. Presente. Regidora vocal Marca Estela Ismén de Combona. Presente. Regidor, presidente Alejandro Juan Rostro Hernández. Presente. Doy cuenta al presidente del oficio designado por el regidor vocal Manuel Salvador Romero Cueva, en donde solicita, se le apruebe la justificación de su asistencia en virtud de agenda que tenía ya programada con anterioridad. Bajo el número de oficio MSRC-077-2022, por lo que de momento doy cuenta que se encuentran presentes tres de los cuatro integrantes de este órgano colegiado, en tal virtud y conformidad a lo previsto en el artículo 51 y 52 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se ha declarado como legal para sesionar, se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión ordinaria se realicen, siendo las 13.40 horas del día 4 de marzo del año 2022, para tal efecto de ser uso de la voz, a fin de que haya una justificación. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por su participación y por su importación. Gracias. Gracias.